Si usted pudiera protegerse del cáncer, lo haría, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses no están tomando las medidas más sencillas para prevenir el tipo de cáncer que se diagnostica más habitualmente, el cáncer de piel, que afecta a una de cada cinco personas en algún momento de sus vidas. Solo el 14% de los hombres y el 30% de las mujeres estadounidenses usan de forma regular el filtro solar cuando están en el exterior más de una hora, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de UU, entre las mujeres, evitar las señales de envejecimiento era una motivación fuerte. ¿Qué es el riesgo de melanoma? Se supone a los dos cánceres de piel más comunes, los carcinomas de las células basales y los carcinomas de las células escamosas que pueden producirse en cualquier parte de su cuerpo, aunque algunas directrices sugieren el uso de los filtros solares con un FPS de 15. La Academia Americana de Dermatología, American Academy of Dermatology, recomienda un FPS de 30. Además, busque productos resistentes al agua y de amplio espectro, para protegerse de los rayos UVA y UVB. Vuelva a aplicárselo siempre cada dos horas y después de sudar, nadar y desecarse con la toalla. Otros consejos inteligentes sobre los filtros solares. Aplica el filtro solar 20 minutos antes de la exposición solar, no espere hasta que esté en la playa para aplicarlo. Use una onza entera, casi 30 mililitros, del producto para cada aplicación. Cubra la piel expuesta desde la cabeza hasta los pies. Eso incluye las orejas, la nuca y las áreas expuestas de su cuero cabelludo, sobre todo las zonas sin pelo. Haga que la protección solar sea un asunto familiar, ayúdense los unos a los otros a cubrir todas las áreas que sean difíciles de alcanzar, en esta nota, quemaduras solares prevención.